Yo no maté a Naomi, yo no soy un asesino, no soy un femicida, yo soy inocente. Lastimosamente, las redes sociales, ciertos medios de comunicación y ciertos comunicadores sociales han construido un juicio paralelo. También, juicio paralelo tal que se ha obtenido como consecuencia lógica ya una sentencia condenatoria en mi contra. Yo como un ciudadano más, he venido siendo víctima de varias retaliaciones y en donde se ha vulnerado de forma flagrante mi principio constitucional de presunción, de inocencia. Lastimosamente, referido al linchamiento mediático, ha sido tal que no he podido ningún momento o un segundo de mi vida puede pasar este luto por esta pérdida tan irreparable como fue la de Naomi. Verificarán, en un momento procesal oportuno, que yo en ningún momento a ella la tenía en una situación represiva tanto así que existe constancia y en el momento procesal oportuno conforme lo manifesté. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo sabe que siempre tuvo mi aspiración para que ella estudie para que pueda ser abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Es decir, todo lo que manifiesta los familiares de Naomi están totalmente errados. Simple y llanamente es una falacia con pretensiones de índole económica y pretensiones de índole política a las cuales yo en absoluto yo no me voy a prestar. Señores miembros de la prensa, mi inocencia será ratificada a través de las ciencias forenses. Esta situación me tiene tranquilo y son las razones por las cuales yo me encuentro presente ante ustedes dando mi testimonio de vida más allá que sea un sospechoso en esta causa. ¿sí? ¿sí? Gracias.